y en el día de hoy vamos a hacer el recorrido de una circunvalación aquí en boquete que nosotros le llamamos la circunvalación comercial y le vamos a explicar muchos detalles y muchos lugares de esta circunvalación en esta circunvalación podrán encontrar restaurantes cafés van a tener vistas panorámicas de todo el bajo boquete y muchos lugarcitos interesantes donde pueden tomar sus fotos así que acompáñenme qué bueno que ya te decidiste por boquete y sabemos que necesitas comprar o alquilar una propiedad te recomendamos que te asesores con los expertos locales especialmente con nosotros que tenemos más de 15 años de experiencia y es por eso que hemos decidido hacerte esta serie de vídeos para que te enteres cómo tu inversión se duplicará sepas qué hacer en boquete y divertirte en familia y estamos listos para empezar nuestra circunvalación comercial aquí del área de boquete estamos prácticamente en el punto de partida que es el punto de encuentro del parque en el parque arrancar y vamos a pasar ya aquí por la parte comercial del mismo pueblo donde hay restaurante a eso nos quedamos en david te dije que nos quedamos en david boquete bueno ya saben muchas familias y parejas ya han pasado por este mismo dilema de dónde comprar la casa david o boquete pero evelyn les tiene una solución cuál es la solución la solución es que elijan proyectos que estén justo en el medio oa mitad de camino y en el día de hoy vamos a conocer tres proyectos que están en la ruta entre david y boquete que puede ser una solución para resolver ese dilema el primero de ellos el residencial las marías en su nueva etapa que cuenta con precios desde 67 mil importante resaltar que no cuenta con el bono midi el segundo proyecto el residencial san francisco con lotes de 450 metros y sus precios van desde 109 mil 500 nos pueden solicitar información porque hay muchos más modelos y el tercero de ellos camila gardens que ya se encuentra mucho más cerca del área de boquete desde 80 mil dólares con lote de 450 metros así que ya saben no más dilemas y contáctenos supermercado hay venta de ropa la parte comercial aquí hay comercios que son muy muy populares y que por lo menos yo recuerdo que tienen toda la vida de estar en boquete uno de ellos es casabruña que lo pueden ver aquí a la derecha y a la izquierda y un poquito hacia atrás novedades la reina o sea yo recuerdo escuchar a tía familia hablar de esos lugares o sea que son lugares uno autóctonos de boquete tienen mucho tiempo que ya han pasado de generación en generación y lugares bonitos que se han remodelado como felipe mota y tiene su local bien bonito acorde a a boquete restaurante también como se llama melle buhonore melle buhonore melle buhonore un restaurante de comida del día rico diferente nos llamó la atención nos convenció para regresar otro día aquí como podemos ver esta escultura que está aquí a la derecha es una escultura que hicieron hace poco tiempo aquí en el digamos que en esta parte que es como del centro del pueblo también aquí podemos ver la iglesia la iglesia la iglesia es muy famosa y es muy elegida por muchas personas para celebrar bodas y aquí vamos entrando a lo que es la mayor concentración de restaurantes que hay aquí en boquete comienza con retrogusto, botcher, triscalini luego más adelante van a ver donde Giselle toda esta zona de aquí es una zona que en las noches suele estar muy concurrida y sobre todo los fines de semana aquí también es interesante porque hay unos food trucks que están aquí cerquita mano izquierda mía que venden comida muy deliciosa muy sabrosa a veces uno piensa que el food truck solamente te va a vender x cantidad de comida o tipo de comida que no va a ser tan guau pero si hay un chef todo muy muy bueno aquí aquí también es el área donde se hacen las actividades en vivo siempre todas las noches prácticamente tienen algo los fines de semana de seguro también este restaurante es brasileño que ha abierto tres locales prácticamente es muy cerca uno de los otros pero parece que su comida es muy muy buscada muy interesante hay casitas así pequeñas que se han ido convirtiendo en restaurantitos esta ruta muy muy llena de actividad por eso le llamamos la circunvalación comercial y aquí a la izquierda pueden ver hay un terreno en venta de esquinas el terreno lo tenemos a la venta si usted necesita ayuda necesita información nosotros con mucho gusto le podemos ayudar a encontrar propiedades aquí también adelante a la mano izquierda pueden ver el ecoparque la cruz pueden ver la cruz ahí en la cima también tenemos vídeos bien interesantes de todo el ecoparque cerro la cruz para que lo puedan ver lo vamos a dejar aquí anotado en este vídeo y aquí la parte comercial también continúa super interesante tenemos aquí un auto rápido un auto rápido de café que tal vez algunas personas no lo saben pero si usted quiere un café y no quiere bajarse del carro pues obviamente aquí lo puede conseguir aquí vamos a verificar y vamos a ver todo lo que tiene para ofrecer esta circunvalación comercial yo les recomiendo que ustedes vayan suave vayan con calma vayan viendo todos los detalles porque inclusive nosotros que vivimos aquí en David cada vez que damos la vuelta siempre hay algo nuevo siempre hay algo diferente y la ruta usted y la ruta usted la puede hacer dos o tres veces al mes y dos o tres veces va a encontrar cosas diferentes vamos a hacer la ruta completa para que usted pueda apreciar todo lo que ofrece boquete en esta circunvalación la circunvalación comercial y ese es el nombre que le hemos puesto porque muchas personas pues hemos preguntado y no hay un no hay un nombre unificado así que nosotros le pusimos la circunvalación comercial aquí mano izquierda teníamos una casa muy cerca aquí del pueblo se vendió así que también es importante mencionarlo hay actividades comerciales hay actividades comerciales como el coffee station berlina y aquí a mano izquierda tenemos la villa del café evelyn que descubriste que envía del café a la villa del café eso es un coffee shop de café ruiz o bueno el café que tienen ahí es café ruiz abren de 9 de la mañana a 4 de la tarde y es bien interesante porque ellos ofrecen tours de café en español e inglés tienen dos horarios 9 y 30 de la mañana y 1 y 30 de la tarde cada tour demora aproximadamente tres horas y se visita fincas de café y luego hay degustación y catación de café y luego hay que lo que ofrece al final el café y también aquí a la derecha pueden ver lo que era antiguamente conocido como mis jardines tu jardines esto muy pronto se va a estar convirtiendo en un gran desarrollo inmobiliario enfocado en el sector turismo habitaciones para hospedajes villas hotel así que ahora pues esta propiedad va a poder ser utilizada como hotel o villa no también pues continuamos aquí con la circunvalación comercial que está llena de pequeños cafés, restaurantes, lugarcitos nuevos que van saliendo aquí adelante vamos a encontrar Sweets & Coffee no lo hemos visitado, pero tiene un amplio estacionamiento y pues para hacer un snack o una breve parada lo pueden hacer aquí a la derecha lo pueden ver y Boquete tiene muchos lugarcitos así te sorprendes, de repente se ven pequeños desde afuera en su fachada pero entras y es algo super distinto a lo que te imaginas y bueno aquí ya vamos llegando a lo que es la intersección que va hacia Los Naranjos que es donde ustedes ven el estadio y hacia Arco Iris que es en la dirección que vamos para completar la circunvalación comercial aquí para mencionarles en este punto, esta discurcación a la mano izquierda es otro tipo de circunvalación que esa la vamos a hacer en otro momento pero vamos a girar aquí a la derecha para hacer el recorrido completo de la circunvalación comercial aquí ya vamos a ver un poquito más de fincas no va a haber tantos negocios en este pequeño tramo pero si vamos a ver barriadas de aquí locales como Los Rosales si no me equivoco creo que se llama Los Rosales esta barriada pues aquí de toda la vida de la gente aquí de Boquete vamos a comenzar ya a subir vamos a comenzar ya a subir y vamos a ver qué negocios hay, qué cosas han pasado propiedades en venta hay algunos puntos donde pueden parar y van a ver una vista diferente del pueblo de Boquete importante también siempre mencionar que si usted necesita comprar, vender, alquilar una propiedad con mucho gusto nosotros le podemos ayudar y casualmente estamos haciendo este recorrido para que usted sepa que hay opciones hay oportunidades de negocio hay cosas que se pueden hacer para que usted pueda invertir con confianza aquí en Boquete aquí a la derecha como ven pueden ver hacia abajo estamos aquí bordeando la montaña aquí a la derecha van a encontrar una entrada y en esa zona hay muchas cabañas para rentar están las cabañas Abrín están Villa Santuario que es una de mis favoritas muy recomendada también está cuando usted está en el pueblo y mira y de repente ah mira ahí hay un castillo cómo se hace para llegar ahí esta es la entrada para llegar al Bambuda Castle Bambuda es un hotel también es tipo hostal ofrece diferentes tipos de habitaciones y acomodaciones y recientemente descubrimos que tienen un restaurante que abre sus puertas a las 6 de la tarde y tienen una excelente hamburguesa y muy buena pizza así que pueden ir a dar una vuelta por allá y el atardecer desde ese lugar es hermoso esta ruta comercial la circunvalación comercial yo creo que es la ruta que más hacen las personas es como la más común las otras rutas las otras circunvalaciones que vamos a hacer son más largas son más extensas y hasta nosotros mismos ni las conocíamos bien así que estén atentos que le vamos a hacer estas circunvalaciones para que exploren boquete a plenitud y puedan disfrutar de boquete de otras vistas otras oportunidades de negocio y todo lo que ofrece boquete boquete es bien completo y a veces nosotros mismos que estamos en David no las hemos descubierto así que todo esto lo vamos a descubrir con ustedes aquí en esta zona es una zona que yo diría que está combinada porque hay fincas aquí a la izquierda está la entrada al sendero de la piedra de lino y el sendero del pianista ambos senderos son muy famosos lo utilizan para view watching entre otras actividades senderismo en general pero como les decía esta zona en la que nos encontramos es una zona que es muy combinada porque hay residencial con fincas fincas de café ya saben que el café de boquete es uno de los cafés mejores pagados y es muy digamos así codiciado por Asia por países como Corea la corona japonesa tienen los ojos puestos en el café de boquete en el café geisha y hay lugares donde una onza de café puede costar 75, 80 dólares inclusive muchísimo más entonces es un café muy premiado que tenemos a nivel local que tenemos un montón de cafés en la zona tours que podemos hacer y degustar lo que en otros países pagan cientos de miles de dólares por tener aquí lo tenemos a la mano recomendación cuando ya estén por esta área que estamos viendo ir suave, ir tranquilo recordar que no hay aceras es también un lugar donde hay asentamientos hay bastantes personas que trabajan están con su familia hay niños en la calle así que recomendamos pues que vayan vayan suave vayan viendo el panorama vayan tranquilos si la gente le está pitando no importa ustedes vayan tranquilos y disfruten bien de boquete próximo a un lugar bien bonito que nosotros también le vamos a hacer su video y todo para que ustedes puedan apreciar que se llama Altieri Coffee aquí a mano derecha pueden ver este panorama súper espectacular de las montañas y todo y aquí miren lo que dice cuidado niños en la vía y aquí los pueden ver por eso les recomiendo que vayan tranquilos y vayan disfrutando del área Altieri Coffee como les mencioné pues tienes tour de café pueden tomar el café bien rico tiene una vista muy interesante tiene varios ambientes es algo bien chévere para llegar así que también vamos a tener videos y hay parqueos de sobra Altieri Coffee creo que bueno ofrece como tres ambientes para tomar café inclusive creo que ellos tienen degustación de café también tienen tours y recientemente pues abrieron como un parquecito para niños o sea que es una opción para visitar con la familia y llevar a los pequeños también aquí prácticamente hemos llegado digamos al punto medio de la circunvalación porque esta circunvalación mide alrededor de 10 kilómetros y aquí tenemos al pianistas hay exactamente 5.3 kilómetros y llevamos 14 minutos de viaje parando viendo suave manejando el pianista una de las cosas que más nos llama la atención es su pizza que la hacen con a la leña es muy buena el espagueti también súper súper rico así que cuando quieran pueden pasar y aquí también estamos llegando a otro lugar la princesa janka que tiene su café y hace muy poco muy poco han abierto su propia su propio coffee shop este coffee shop está abierto desde las 9 de la mañana como hasta las 5 de la tarde y también ofrece pues diferentes variedades de café para probar y degustar inclusive si gustan pueden hacerse en vez de una circunvalación comercial pueden hacer en esta circunvalación circunvalación de decatación de café porque hay varios cafés y varias fincas que ofrecen si tú lo mencionas en este momento yo recuerdo haber visto con estas 5 cafeterías vimos la del que decía Berlina la café Ruiz café Ruiz la que estaba enfrente Altiere janka y había una suite and coffee algo así verdad suite and coffee o sea hay como 5 que puedes hacer fácilmente por su propia cuenta un tour de decatación de café o simplemente salir a probar los distintos cafés que se ofrecen en el área esta área de aquí es muy bonita es muy boscosa tiene muchos árboles y nuevamente entonces comenzamos a bajar y vamos entrando a otra zona comercial de Boquete donde hay muchos hoteles muchos hospedajes etc aquí a la derecha pueden ver uno que a mí me llama mucho la atención porque tiene como un jacuzzi y piscina que está justo en el borde del río si ven aquí a mano izquierda y van a caminar por el lateral del puente pueden apreciar una vista está muy espectacular así que les puede quedar una foto bien bonita para sus redes sociales su Instagram les recuerdo Boquete está lleno de pequeños lugares que lo hacen bien bien especial ya pasando este puente de una vía tienen que tener siempre un poquito de cuidado porque no pasan los carros a la vez ya es un área comercial totalmente aquí a mano izquierda pueden ver que es el acceso para ir a a Tree Trek Boquete Tree Trek que es el canopy está a 4 kilómetros también tiene restaurante y otro día pues les haremos el videotour del área esta área donde estamos se llama Palo Alto es conocido como Palo Alto y por lo menos en esta zona en esta recta hay muchos residentes locales hay muchas personas que tienen toda la vida de vivir aquí en Boquete también hay varios talleres de mecánica general en esta área pero constantemente estamos viendo que hay cambios en la zona vemos que van abriendo nuevos lugares terrenos se van preparando eso quiere decir que muy pronto viene una construcción de un negocio de una residencia así que pues esta zona es bien bien movida hay bastantes comercios aquí adelante van a ver unos hospedajes nuevos que es Río Verde Río Verde son como podría decirse que son cabañas y pues hay diferentes configuraciones para diferente cantidad de personas y no nos hemos hospedado allí pero hay muy buena ahí tenemos muy buenas referencias aquí adelante podemos ver el hospedaje Boquete Garden Inn que es muy famoso y conocido por los jardines internos que tiene pues en general ustedes saben que el Boquete es muy bonito es muy vistoso por todo el verde y las flores no por gusto está aquí la Feria de las Flores y del café como ya lo mencionamos aquí a mano izquierda también podemos ver que tenemos una propiedad que tiene las intenciones de hacer un desarrollo que podemos ver la entrada está todo limpio tiene su acceso a carretera y es importante mencionarles que si usted quiere vivir en Boquete nosotros pues tenemos muchas opciones de casas nuevas de casas nuevas casas que las personas están vendiendo de todos los precios así que con mucho gusto le podemos ayudar y apoyar con eso pueden ver por lo menos aquí que el hotel Riverside Inn muy conocido muy bonito lo mantiene en la jardinería muy bien y también en este recorrido nuevo para nosotros hemos descubierto esto qué es lo que dice aquí Evelyn esto se llama conservando la historia dice la casita de Boquete que es un proyecto de conservación y básicamente es la historia de Boquete y el señor Juan Antonio Niño y su familia quienes amablemente donaron la casita es un proyecto pues más bien para pura conservación me imagino que lo que están haciendo ahí pues es quizás pues darle vida nuevamente a esto que le han donado a Boquete y acá pueden ver uno de nuestros restaurantes favoritos The Rock o La Roca la gastronomía ahí es excelente el ambiente el servicio la calidad tienen un fireplace o una fogata juegos para niños entonces es un lugar pues que tienen que reservar siempre está lleno y pues es muy es muy visitado por los turistas en general aquí en Boquete ahorita mismo para que tenga una idea esta circunvalación ya llevamos prácticamente ocho kilómetros llevamos en este instante veinte minutos de manejo así que es una circunvalación que usted puede disfrutarla ir con con calma y ver todo lo que hay otro puentecito más de una sola vía tener cuidado solo pasa una persona o un carro a la vez circunvalación como les mencionaba es una circunvalación que le llamamos la comercial es bastante corta pero muy muy llena y muy nutrida aquí a mano izquierda tenemos la entrada hacia Jaramillo que también vamos a tener esa circunvalación para que ustedes descubran todas las cosas que ofrece Boquete Boquete es algo realmente especial y nosotros inclusive que vivimos en David no lo conocemos todo por eso estamos compartiendo con ustedes toda esta información para que le saquen el provecho máximo a Boquete y hagan cosas diferentes porque de verdad Boquete ofrece muchas cosas diferentes y no es siempre lo mismo a veces uno se acostumbra a hacer lo mismo lo mismo y deja otras cosas por fuera aquí a mano izquierda el hotel Ladera bien conocido bonito tiene su restaurante a mano derecha tenemos lotes en venta y pasando el río tenemos otros lotes en venta que son muy especiales dentro de un residencial muy buscado muy buscado así que si necesita información con mucho gusto le podemos ayudar aquí vemos otra otro lugar importante que es el puente vehicular Panamonte este puente pues leyendo un poquito sabemos que el costo fue alrededor de poco más de 3 millones y mide 115 metros lineales y él pues tiene un look así como de vigas industriales como si estuvieran desgastadas pero en realidad ese es el look que se les hizo dar y este puente es muy buscado en las noches para sesiones fotográficas por la iluminación que tiene que es iluminación amarilla como tipo amarilla y es muy cálida entonces las fotos quedan muy bonitas y aquí ya estamos llegando estamos muy próximos ya a la feria a la feria de Boquete también mencionarles algo que nos sucede aquí en esta casa o este local naranja siempre se hace una persona que vende queso y bien me sabe y siempre le compramos porque son muy buenos muy buenos por ejemplo aquí usted puede ver que hay como un lugar de venta de legumbres si usted no es de aquí de la zona para y pregunte cuánto me venden el saco cuánto me venden el quintal y le garantizo que va a ser mucho más económico que cualquiera compra en el supermercado ya a mano derecha tenemos las instalaciones de la feria para que ustedes sepan dónde están ubicados y aquí a mano izquierda tenemos un lote que va a estar próximo a la venta un lote amplio que se presta para muchas cosas muchas cosas comerciales así que si están interesados con mucho gusto nos pueden contactar 69815000 manejando aquí podemos ver que hay bastantes carros y si yo mal no recuerdo debe haber algún tipo de actividad algo en la feria porque hay bastante movimiento bueno lo que pasa es que la feria como tienen los salones me imagino que lo alquilan para celebrar actividades pero adicional a eso ahora la feria de boquete que recuerde pues que está como abierta casi todo el año para la venta de flores la venta de plantas para el recorrido de los jardines así que pues si está en el área puede preguntar para poder entrar entrada principal entrada principal de la feria para los que de repente no saben esta es la entrada principal y en esta zona también es muy común encontrar los fines de semana los paseos en caballitos para los niños todas estas ventas que están aquí que venden productos del área conservas fresas pollos etcétera y aquí a la izquierda que me parece muy interesante eso es como un mercadito artesanal ahí usted puede conseguir cualquier cantidad de artesanías algunas locales otras extranjeras pero al final recuerditos de boquete y bueno vamos cruzando el icónico puente de la feria sobre el río caldera que tiene vistas a los jardines de la feria y aquí han empezado a desarrollarse un par de lugarcitos y spots interesantes para tomar café con vista a la ribera del río aquí a mano izquierda tenemos locales comerciales si usted está interesado en tener su negocio aquí en boquete con mucho gusto le podemos ayudar en boquete no hay un montón de locales comerciales pero siempre hay opciones para usted así que si necesita traer su negocio a boquete con mucho gusto le podemos apoyar también recuerde que el 69815000 aquí ya prácticamente estamos aquí en el mercado en el municipio pero aquí no vamos a poder continuar recto o directo porque se vuelve one way pero el parque ya lo tenemos aquí a nuestra derecha así que vamos a tomar este pequeño recorrido que es para terminar la circunvalación comercial cerrar el círculo completo y ustedes hayan disfrutado de toda la información de todo lo que tenemos para ofrecerles aquí en boquete desde la parte turística desde la parte de conocer el hermoso boquete y toda la parte de bienes raíces comprar vender alquilar todo lo que usted necesite con mucho gusto nosotros lo podemos apoyar por lo menos ustedes ven esta construcción esta construcción no tiene ningún letrero que diga se vende se alquila no dice nada pero nosotros lo tenemos en alquiler así que usted me dice oye ese lugar me interesa usted me contacta y con mucho gusto nosotros le pasamos la información completa aquí llegando a esta esquina si ustedes ven a mano izquierda tenemos otra plaza comercial que se llama los senderos ahí también tenemos locales oficinas en la parte alta con mucho gusto les podemos apoyar con toda la información necesaria aquí también hay otra pequeña plaza comercial los establos casi siempre se mantiene llena pero cuando salen algunas opciones las podemos ofrecer y aquí prácticamente ya al frente tenemos el parque el punto de encuentro cuando empezó este tour de esta circunvalación la circunvalación que nosotros le llamamos la circunvalación comercial así que vamos a llegar allí y vamos a cerrar nuestro video y les puedo comentar en este instante que tenemos 9.9 kilómetros de la circunvalación completa tiempo que ustedes han compartido con nosotros 27 minutos y medio en este instante 27 minutos y medio así que le damos las gracias por haber acompañado por habernos acompañado en este recorrido así que cualquier pregunta de bienes raíces comprar, vender o alquilar con mucho gusto nos pueden contactar gracias